¡Mona! ¡Mona! Alimentando a la Mona de Siloe. Ahí ya lo escuchó, ya viene la Mona. Ahí viene y va a comenzar su carrera. La Mona de Siloe. Viene rumbo a su alimentación. Ahí ya viene circulando. Siloe TV en YouTube, Siloe TV en YouTube. Y el jueves 39 de marzo, último día del mes. 3 de este año, 2022. Y la Mona de Siloe viene ya a darse su comida. Mirad cómo va a pasar por ahí esa quebradita. Este es Siloe TV en YouTube, Siloe TV en YouTube. La Mona de Siloe y su alimentación. Le traemos la comida a la Mona de Siloe hoy, jueves 31 de marzo del año 22. Hasta la enana, la negra, la cachuda, la colorada. Y aquí viene la Mona. La comida está allá. Vaya que está allá a pie de la moto. Mira, allá está la comida. Allá, allá está, allá. Venga, vaya allá. Luego el tarro. Allá, alimentando a la Mona de Siloe. Hoy, jueves 31 de marzo de 2022. Va buscando y llegó la Mona. Hace su suculenta comida. Hoy, 31 de marzo de 2022. Qué más bonita, cómo te va. Ah, viene la blanco y negro, la tarroa. Y le vas a dar comer hoy. Para que llueve en la Mona de Siloe y su alimentación. Hoy, jueves 31 de marzo de 2022. Recuerde que ya se ovejecieron 12 personas por la pandemia. Por eso es de vital importancia que se nos necesita poco. Vaya, coma allá con la Mona, vaya. Que le voy a comer la Mona, vaya. 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 Ternalita. Alimentando a las vacas de Siloe. Hoy, 31 de marzo de 2022. Esta es la Mona de Siloe. Vamos a ver qué está comiendo la Mona. Ahí está. Hoy es jueves 31 de marzo de 2022. Seguimos en la alimentación de la Mona de Siloe. Hoy, jueves. 31 de marzo de 2022. Amenaza con lluvia el día de hoy. Y así se alimenta la Mona de Siloe. Los niños son felices viendo la Mona de Siloe. Saludo para Bernardo. Vaya en España. Hoy es 31 de marzo, último día de este tercer mes del año 2022. Estamos desde el pulmón ecológico del río Callebralejo. Con las vacas alimentándose acá, pues, en el pulmón ecológico. Vaya. Mangos. En cáscara de mazorca. Cáscara de maduro de yuca. Papa, bueno, de todo come. En estos animales acá. En esta comida de hoy. Jueves 31 de Marzo de 2022 Estamos al pie A un lado del río Caño Veralejo Vamos a ver qué va a hacer ¿Puedo voltear el tarro? ¿Qué es lo que va a hacer? No, lo lió pero no Sitio comida Y aquí tenemos a la Mona de 19 Tato de su Suculenta comida Hoy jueves 31 de Marzo de 2022 ¿Qué pasa Mona? Ya me miras Ahí viene la nana Vamos a ver si puede comer Este es Siloete de YouTube Hoy es jueves 31 de Marzo de 2022 Continuamos con la alimentación de la Mona de Siloete Allá viene la nana A ver si la Mona la deja comer Allá viene Rauda la enana Estas son las vacas que cuida Mario Acá en el pulmón ecológico del río Caño Veralejo Hoy es jueves 31 de Marzo de 2022 Esperando que nos llegue la información de cuántas personas fallecieron Cuántas personas se contagiaron En el día número 509 del aislamiento selectivo en Colombia Ahí viene la ligera Vino rápido Alimentando a las vacas en Siloete hasta la Mona ¿Qué pasó? Vámonos ternera Pues ternerita sígame y va a comer pues Pero yo no es donde la Mona Coma yo no es donde la Mona Vale pues arrímesele Arrímesele a la Mona para que coma Alimentando a la Mona de Siloete Hoy jueves 21 de Marzo Con la lluvia que ya viene Aguacero que va a caer este jueves 31 de Marzo de 2022 Estamos acá en el pulmón ecológico del río Caño Veralejo Con la alimentación de la Mona de Siloete A los niños que nos escriben Que les gustan los videos y las fotografías de la Mona Hoy es 31 de Marzo Y seguimos alimentando a la Mona de Siloete ¿Qué pasó compañera? Saludando a los niños Ya viene a saludarlos ¿Qué más ve? ¿Cómo te va? Estás saludando a los niños, ¿no? Poniéndome el pie Alimentando a las vacas en Siloete Este es el Museo Popular de Siloete Que es el propietario de esta Mona Esta tarde de este jueves 31 de Marzo de 2022 Doña Rubifani Valencia La gerente del Centro de Desarrollo Comunitario Comuna 20 de Brisas de Mayo Alimentando pues a la Mona de Siloete En medio de esta leve brisa Que está cayendo acá en el sur de la ciudad de Santiago de Calma Al fondo nuestra hermosa Comuna 20 Más conocida como la Montaña Mágica Alimentando a la Mona de Siloete Con Doña Rubifani Valencia Hoy marzo 31 de 2022 Día jueves Se acaba pues este tercer mes del año 2022 Y ya comienza a caer algo de agua Unas goticas, aunque muy pequeñitas de agua Eso nos indica que va a llover hoy acá En la barriada de Siloete Hoy Hermosa panorámica de Siloete Hoy Jueves 31 de Marzo de 2022 Con la estrella de Siloete Ayer la grabamos Desde el noveno piso del mundo de los niños En una tarde lluviosa Grabamos pues A Siloete Hoy estamos desde el pulmón ecológico del río Cañaveralejo Acompañado de las vacas Del embalse del río Cañaveralejo Alimentando a la Mona de Siloete Tomiéndose su almuerzo Hoy 1 de abril de 2022 Están acá en este corral De este lote Debido a que El pulmón ecológico del río Cañaveralejo Está totalmente enfangado Entonces la Mona aquí está comiendo Su papaya, sus guayabas Divirtiéndose pues Hoy 1 de abril Amenaza con lluvia Para las próximas horas Hoy también Un saludo para la presidenta Del CDC De la Comuna 20 Continuamos en la alimentación De la Mona de Siloete La Mona no deja rimar a la cachona Hoy es 1 de abril de 2022 Siloete de YouTube Siloete de YouTube La pelea por la comida Un saludo para doña Rubí Juani Valencia La directora del CDC De la Comuna 20 de mayo Ella es la doctora de ese espacio Bueno, nos despedimos De la Mona de Siloete Hoy 1 de abril de 2022 Ella sigue comiendo Saca a las otras vacas No las deja comer a las otras Cuidémonos mucho Se nos tapaba boca Para que no haya sido la pandemia Recuerde que ya fallecieron 14 personas Por este muestro global Desde la Avenida Guadalupe Aquí en la Comuna número 19 Nos despedimos de ustedes Con la alimentación De la Mona de Siloete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!